Sentimientos extremos No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más que si hicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Sí, ahí vamos Sí, ahí vamos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más que se hicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo